Con una derrama económica de 1.122.388.982 pesos y 1.274.634 visitantes, un incremento superior al 50% en comparación con el 2019, el periodo vacacional de Semana Santa fue todo un éxito económico para Veracruz. Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo y Cultura, dio a conocer que a nivel nacional el turismo que más nos visita proviene de los estados de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Tamaulipas, en tanto que el turismo internacional que creció en un 8% en relación al 2019 proviene de Norteamérica, Canadá, Colombia, Cuba, Argentina y las Bahamas. La derrama económica generada en este periodo vacacional asciende a los 1.122.388.000 pesos como derrama económica. El número de visitantes, un millón 274.634 visitantes registrados, eso nos habla de un incremento aproximadamente del 50%, como podemos ver en el comparativo del año 2019, que fue un año sin pandemia, sin ninguna restricción, que tuvimos 672.000 visitantes y una derrama superior a los 750 millones de pesos. Por ello, la expectativa para el Salsa Fest 2022 es más que favorable, ya que Veracruz se encuentra en el ranking de los destinos más visitados luego de la pandemia. En la sala de banderas del Palacio de Gobierno se dijo que la página oficial de registro para el Salsa Fest 2022 presenta un récord de visitas, lo cual pronostica un buen ambiente para el evento que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio. El cartel artístico está integrado por personalidades de la talla de India, los Bam Bam, Sonora Carruseles, Tito Nieves, Jerry Rivera, Diego Morán, Víctor Emanuel y Oscar de León. Además de que todas las presentaciones serán gratuitas en el Salsódromo de Boca del Río, ubicado en el boulevard de la zona costera. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.